Esto está relacionado a las últimas medidas del Gobierno Provincial para la apertura de algunas actividades, para lo que se denomina flexibilización en algunas actividades económicas que han pedido constantemente que de alguna forma se cumpla con los protocolos, pero que se permita en estas fiestas justamente que se desarrollen, que se concreten. Es el tema que tiene que ver con las fiestas, con el entretenimiento. Ya estamos en contacto con alguien con quien tomamos contacto justamente estos días, Rodolfo Martínez, con él charlamos en función de lo que ha pedido a nivel provincial y de alguna forma se ha aprobado esta actividad del entretenimiento, la industria del entretenimiento. Rodolfo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. La verdad que sí, estamos contentos con las primeras noticias. Fíjate que el viernes pasado cuando nosotros hablábamos, recuerdo, me llegaba el WhatsApp de la información que había dado el subsecretario Néstor Majul, adelantando que no se iba a habilitar nada. Fue información que el subsecretario dio a algunos medios. Fuimos muy cautos y esperábamos y ayer por la tarde nos enteramos por el mismo vicegobernador de la provincia, el gobernador estaba en Buenos Aires, y el vicegobernador el que se comunicó con nosotros y nos hizo llegar antes que a otros el borrador del decreto para que lo leyéramos y nos pidió responsabilidad, que fuéramos despacio y que nos cuidáramos, porque, bueno, en fin. Así que lo que te puedo decir hoy es que estamos esperando la letra chica, es decir, la articulación del decreto para ver algunos temas, pero, en definitiva, lo que habría es un modelo de fiesta controlada, ¿no?, que era lo que nosotros nos habíamos planteado cuando le presentamos los protocolos al gobierno de la provincia de Mendoza. ¿Qué quiere decir? ¿Vuelen los boliches? ¿Vuelen las fiestas como se conocen? No. Hay otra normalidad que tiene que ver con este formato de burbuja, corralito o box que hace que vos puedas ir, sentarte, tomar algo y bailar, pero con tu grupo, digamos. Entendemos nosotros. Estamos esperando, como te decía, la publicación de los artículos, como para ver, pero, bueno, a ver, está liberada la circulación, ya no hay prohibición de circulación, por lo que no debería haber prohibición para desarrollar ningún tipo de actividad en los horarios en los que las fiestas se realizan, es decir, cierre de taquilla a las dos y media, el espléndido de hoy hasta las cuatro y media y el cierre hasta las seis y media, porque además entendemos que esta medida sale, ¿no?, a tratar de contrarrestar un poco el tema de la cantidad de fiestas clandestinas que hay en el país, en realidad no pasa acá, o sea, ayer el gobierno de Buenos Aires autorizó fiestas hasta 200 personas, el primero fue Córdoba, habilitando los shows, el primer show en el país fue en Córdoba, el viernes fue un show de la barra para 500 personas, con este formato de corralito del que te estoy haciendo convención, ¿no? Es que, a ver, no hay manera de controlar a la gente, te cuento otro caso, Lezama, el intendente de Lezama tuvo que organizar una fiesta con protocolo en un espacio público para poder contrarrestar las fiestas clandestinas, porque no había otra manera, o sea, a ese nivel. Entonces, bueno, estamos expectantes, somos muy cautos, estamos esperando la letra chica, en este momento hay un delante de la Cámara en el Ministerio de Seguridad, pero creemos que sí, que se va a poder bailar, es lo que nosotros entendemos en la primera lectura que hacemos del decreto, porque el decreto habla de que todo aquel que quiera desarrollar la actividad y no esté habilitado, debe remitirse al Ministerio de Seguridad y al área de educación nocturna, y lo único que controla el Ministerio de Seguridad y educación nocturna es justamente los bailables, ¿no? O sea, todo lo demás en carencia municipal, salones que hacen fiestas privadas, este, eso. Y por el otro lado, porque los salones de eventos, lo único que pedían era bailar, porque lo demás ya se estaba realizando todo, es decir, hoy voy a los salones que estaban editados como Restobar, y podías reservar todas las mesas y hacías un cumpleaños, lo que no se podía era bailar. Entonces, bueno, creemos que sí. Y también creemos que el formato que se va a utilizar en este, porque es que se está utilizando y se está probando en todo el país. Bien. Entonces, para considerar el tema del espacio libre, ¿sería espacio libre y también podría llegar a ser interno o no? ¿Lo podrías aclarar? Bailar, el decreto habla de solo al aire libre. Claro. Solo al aire libre. Inclusive el protocolo que nosotros presentamos hace referencia a eso, este sistema de burbuja, corralito, y al aire libre, porque el contagio al aire libre baja de una manera sustancial. Y además, vos a los grupos los tenés cercados en esta burbuja, no hay posibilidad de contagio. No hay taquilla, no hay barra, porque el sistema es a la mesa, y para ir al baño nosotros lo que propusimos, no sabemos si se aprueba o no, era un sistema de espacio para que no fuera todo el mundo al baño a la mesa. Y aclara, que es otro punto que habíamos pedido del sector, y lo pone en el decreto, que todo aquel que disponga de un espacio cerrado y no disponga de espacio al aire libre, puede trabajar como restobar. Que eso es algo que Buenos Aires y Córdoba lo decretaron hace un tiempo, dijeron, bueno, todo aquel que tenga un local habitado como vallable, puede funcionar como restobar, sin necesidad de hacer todo el peregrinaje que hay que hacer para lograr esa habitación. Convengamos que todas estas medidas son medidas de emergencia en un contexto de pandemia, ¿no? Y lo otro que hay que entender es que este sinceramiento, porque verdaderamente nosotros lo vemos como un gran sinceramiento por parte del Ejecutivo, además de habilitar, porque la postura del gobierno siempre ha sido la de compensar la parte sanitaria con la parte económica, tiene que ver con un sinceramiento, es decir, hoy lo que pasa entre la una y las seis de la mañana está pasando, con permiso, o sea, las fiestas y clandestinas están, los cumpleaños se hacen igual, lo que pasa es que hoy voy a no permitirle hacerlo en un lugar habitado para tal fin, la gente que hace, va y lo hace en una casa quinta, en una finca, escondidos, y ahí hacen lo que quieren, ¿no? A la hora que quieren, hay menores consumiendo alcohol, los divers están haciendo el negocio de la vida, porque hoy tienen toda el área de diversión nocturna metido en la clandestinidad, ¿comprendés? No hay seguridad, no hay control policíaco, no hay cámaras, entonces imagínate para ese tipo de cosas tan dañinas para la sociedad, hoy tienen el pastel servido en la mesa. Exactamente. Servido en la mesa. Sí, sí, sí. Entonces creemos que además de una cuestión de apertura para el sector, esto le hacen muy bien a la cuestión sanitaria, porque se va a bailar tanto en los salones y demás, se va a bailar en los boliches, pero ya no se va a bailar en fiestas clandestinas, ya no se va a bailar en cumpleaños y casamientos que se hacen ocultos, ¿me entendés? Y el que quiera venir a decir que eso no pasa, se está mintiendo y nos están mintiendo todos, es decir, creer que lo que pasa entre la 1 y las 6, 7 de la mañana está controlado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia es una mentira, porque además te voy a decir otra cosa, para que vos veas el grado de impunidad que hay. Vos tenés un vecino organizando una fiesta clandestina, llamás al 9 de 11, viene la policía, la policía golpea y cuando abren, ¿sabés qué le dicen los chicos menores y demás? ¿Tenés un desallanamiento? ¿Qué le dice el policía? No, pero, no, no, si no tenés un desallanamiento acá no puedo entrar. Le cierran la puerta en la cara, adentro sigue la fiesta y la policía se tiende que ir. Eso es lo que me está pasando, en realidad. Si no, lo que no pasa a mí, desde el epidemiológico, es un papelón, es un papelón. Está claro. Estamos contentos, sabemos que para muchos no es la solución, pero es la manera de empezar a mover los engranajes y también colaborar. Lo que tiene que dar en claro es que esa imagen del boliche, la bola de peso, de todo el mundo amontonado, no es lo que va a pasar. ¿No? No es lo que va a pasar. Porque es otra la realidad. Acá hay una cuestión sanitaria que está primero y hay una cuestión de protocolo que hay que respetar a rajatabla. El hecho de la toma de temperatura y el hecho de distanciar a todos por mesas y en burbujas. Es decir, no es que vuelen los boliches y esto es un viva la pepa. La gente tiene que entender, o el que conoce, que el viva la pepa es lo que está pasando ahora en lo clandestino. ¿Me entendés? El viva la pepa es usar la casa de fin de semana y el quince y hacer una fiesta con tu amigo. Ese es el viva la pepa que hoy tiene que ver con esta ola de contagios que está pasando. Santiago de Chile volvió a fase dos y los sanitaristas en Santiago culpan en gran parte a las fiestas clandestinas de ese rebrute que tuvo Chile. Porque todo demás está controlado. Lo único que no pueden controlar es el tema de la diversión de un pueblo en Santiago de Chile. Bien.